¡Vamos chicos, pasen un gran día! ¡Vamos, estamos en la pata! Bien, bien pasada, espera de ahí la cañita. Es que no viene Julio. Te lo digo, te lo digo. Se quedó en la casa, se quedó en la casa, me agarró ataque de pánico. Dijo yo, no puedo contar chistes, no me dejan contar chistes. Me cohiben todo el tiempo, son terracionistas, yo todavía no salí del clóset. ¡Pacha! Te lo ponés y te lo ponés. ¡Vamos, pacha! ¡Boluda, pacha! ¡Arráncate! ¡Pacha! Él es Martin Scorsesecente, él se auto percibe como Martin Scorsesecente. Sí, sí. Él no es este... Muy bien, pacha. Qué taneo, fíjate qué profesionalidad. No, y con esos antiguos... ¿Te puedo hacer cosquillas? ¿Te sueldo? ¿Qué es este pacha? Nació con una cámara. Tremendo. Anteojos de soldador. No sé si mal. Sí. Y este se coló. ¿Qué haces acá, maestro? ¿Con mi pacha? Sí. Él es el que me pone la música. ¿Ah, este y Caladura? Caladura, perdona, yo he pagado mis 22 pavos. No, igual, bueno. Caladura por ser terraplanita. ¿Qué? Pacha de mesa, viste. Pacha de mesa. Pacha de... Está rápido porque tiene frío. ¿Haga con esto? ¡Buenos días! No me enteré yo que pasáis hambre, ¿eh? Las famosas tres láminas. ¿Qué? Nico, aquí tienen los dos HMI. Son tres. Cháfalo. Este hacemos así. Es de Leiru. Pero mira, ¿sabes? Es que está aquí. Está al lado. ¿Dónde está la cita aislante negra? Sí. Ahí va. Vamos chicos, va a ser un gran día. Pasito, pasito, pasito. Adentro. A ver, que ampliarlo un poco. Ahí va. ¡Earth and Dome! ¡Hola! ¡Hombre Pachita querido! ¡Buenos días! ¡No, no! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Son dos, pero por todas aquí. ¡Muchas gracias! esto es una encuesta vale para rellenar la es anónima y del 1 al 5 para pues eso por la calidad del evento que están entregando aquí pitas de un cuarto encuentro mucho amor bienvenida trabajen bienvenidos mira si es que nos vienen a visitar a seres inertes más vivos que la representación de lo que somos hola paquito cómo estás bien muy bien pues hoy hablaremos de la libertad la consciencia y la divinidad el gran secreto que realmente somos capaces de crear nuestra realidad si confiamos en un pequeño cambio genera cambios grandísimos porque el sistema realimenta el cambio el propio sistema le da energía hola me llamo lucas estoy aquí invitado en la maquinista para el evento de tierra plana la magia del éter y bueno hoy os daremos una charla sobre el éter y de forma arquetípica vamos a intentar entender cómo funciona en su viaje el éter qué es lo que propone en este en este plano un abrazo bueno bienvenido primero no estamos vamos a poner un poquito sobre la actualidad vamos a hablar de noticias del día a día nos vamos sentando exacto empezamos de nuevo vamos a hablar un poquito de actualidad de las noticias del día a día del foro de davos que nos domina a todos y los tiene bien contentitos un poquito sobre el éter magia y bueno más que nada disfrutar del encuentro con todos simplemente gracias martín aguante pacha bienvenidos nos vamos estando por favor que en breve empieza el espectáculo el segundo mejor fotógrafo de la tierra plana y ese pacha hoy 21 de enero domingo 21 de enero 2024 casi porque veo algunos sitios vacíos 500 seres empoderados y conscientes de su realidad se reúnen nuevamente aquí en la maquinista en barcelona me gustaría que el primer aplauso no fuera para mí la primera vez que voy a hacer en la magia oa los ponentes que se han preparado unas ponencias estupendas o incluso los músicos en directo que vamos a tener el primer aplauso va a ser para todos y cada uno de vosotros que habéis hecho posible que este 20 salga delante y su poder de convocatoria para la organización del cuarto encuentro de tierra plana los amigos es un niño de lo establecido y revisionismo histórico hasta dar su cuenta de que nuestros datos El más peligroso de este grupo Acusado de ser el máximo representante Nuestro amigo Iru ¿Dónde estás, Iru? ¡Ah, Iru! Pero falta alguien más Acusado de dar voz Voto en su espacio radiofónico A estos cuatro magnánimes ¡Julio García! Gracias Y ahora sí que me pongo serio Pero espere Gracias a estos monstruos que tengo aquí al lado Que desde 2020 Yo vengo de una rama política No tienen ni idea de lo que pasaba en el mundo Gracias sobre todo a Macri Que fue el primero con el que contacté Y no me acuerdo de qué forma No me acuerdo Julián, me acuerdo Julián, vale Y él, a su vez, nos presentó a estos monstruos que tenemos aquí Y tengo que decir que mi vida ha mejorado Pero muchísimo Ya no solamente en conocimientos Sino en forma de vivir Está más guapo Y sí Marco mío Y también gracias Como decía, gracias sinceramente Y os miro porque Me siento Muy orgulloso de todos y cada uno de vosotros Porque vosotros también habéis crecido conmigo Hemos estado juntos durante el principio de todo esto Y el crecimiento y el avance Ha sido juntos de la mano Así que Si hay un aplauso ahora Que sea para vosotros y para ellos Venga, vamos a sacar el sorteo, amigos Necesito una mano inocente Ninguno es inocente Venga, ven aquí Vamos a empezar con el primer sorteo Que es el de Pacha ¿No? Que tengo entendido que es La camiseta La Pacha Mal orgullo, eh Cambiemos de número Ciento uno Ciento uno Ciento uno, como el evento también Ciento uno Bravo, bravo Los mates De nuestro amigo Pacha Venga El tres Trescientos Tres No te vayas Y nuestro amigo Pacha Ahí, ahí, ahí La camiseta del Taller El uno Bueno, amigos Ya no tenemos que regalar nada más Pues Damos por finalizado el evento Del cuarto congreso Tierra plana Aquí en Barcelona La magia del Eder La magia ha sido tener A estas personas A estos seres Compartiendo con nosotros Y aquí en medio Imaginaros Damas y caballeros Muchas gracias por haber venido A todos, a todos, a todos Nos vemos ahora Para nosotros La magia del Eder